Este es un departamento en la calle de Vito Alesio Robles, en la colonia Chimalistac, de 120 metros cuadrados, en excelentes condiciones, piso de parquet, muy iluminado, balcón. Es un departamento interior. Esta es la estancia, con mucha luz, pasillo de distribución, cocina integral. Este es el baño de servicio, que está muy moderno. Cuarto de servicio, con instalación para, se podría poner aquí el área de lavado, aunque acá también tiene la instalación para lavadora y secadora. La cocina integral es amplia. Clóset de blancos. Baño de visitas. Recámara principal. Con su baño completo. Superclóset. Segunda recámara, con el piso de parquet, en perfectas condiciones. Superclóset de madera, con buenos acabados. Tiene un lugar de estacionamiento, elevador, para mayores informes, en dos aguas, al 6234-4357 o al teléfono de Gabriela, en el 5514-8374-95. ¿Un lugar de la esstada? Séptimo, firman, firma dimensional es un lugar de estoyasis, en el km o un lugar de rodean Pål 2. El caso del 20, en el cincreo temprastión en el gl Inter ложiones del 2%, Independent el sistema lunch con unos cuatro,